Hombre, se les ve, claro que se les ve, les estamos viendo en la calle apagando incendios, les estamos viendo haciendo, algunos están haciendo declaraciones, no ocupan desde luego espacios en TV3 por supuesto, no están en las algaradas ni en las manifestaciones y no tienen ningún papel institucional en Cataluña, pero yo creo que hay mucha gente valiente en Cataluña que está dando la cara y que está haciendo frente a esta insurrección y lo que es vergonzoso es que el gobierno de España, el de Cataluña, ya digo que es el que está al frente de la algarada, o sea que en ese no confío, pero es vergonzoso que el gobierno de España les tenga abandonado.